Cada nuevo día tenemos 24 horas para lo que queramos hacer. Pero estamos olvidando hacer algo muy importante por nosotros mismos. En lo que va del año ya se registraron miles de casos de dengue en todo el país. Cifra que todos podemos contribuir para que nos siga aumentando. Dedica 10 minutos al día para eliminar criaderos. Cualquier lugar que pueda acumular agua es posible criadero del mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika. Hacé tu parte. La acción es la mejor prevención. Salva vidas sin criaderos.